Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tempo Yo no soy mío, yo soy tuyo, yo no pienso ya que verme en mi incluyo, en la situación yo te fui yo, pero como quieras yo te vuelvo a ver sin bajarte el top, escuchando pop, no ponerme el top, hasta el control que es un concierto rock, allá abajo quiero hacerte tío, hasta el final tú te metes en el show, y a ti te gusta más que porque a mí me encanta, yo soy que tú piensas en este que es que te levanta, pero tú le niegas a todo me encanta, A mí te tengo más regalos, conmigo, está rayado abajo del ombligo, con esa remata, ya llevo para mi casa y sin nada, una forma pa' mí como es que sabes eso, y no me lo voy, estoy pensando en tu rezo, voy a ir pa'l baño y te quiero de regreso, de tu canción no te sabe el proceso, de esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tempo El tiempo del tiempo de vuelve loco bailando el tiempo la tele es de mi nena cuando baila me vuelve loco bailando el tiempo Digoble loco bailando el tiempo bebo Zurde modo de vuelve loco bailando el tiempo tek se levanta, cuando hasta 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 los años de mañana no es 복 Exacto, JR Fuma, fuma el deseo, ya, Y trate, o no, Se hace tus deseos. Sino, rompia a la mano, Ella me pide, que deja la por la policía. Tiene la mano. Y cuando se me gano. Ven y despide, que se quede foda y está dando a nacer. No, no. Ella me pide, que deja la por la policía. Tiene la mano. Y cuando se me gano. Ven y despide, que se quede foda y está dando a nacer. No me pido. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tempo Me vuelve loco bailando el tempo Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el tempo Me vuelve loco bailando el tempo Gracias por ver el video.